Muy buenos días amigos del periódico noticias, nos encontramos en la carretera México-Querétaro, justo a la altura de la cuesta china, reportándoles desde este sitio aproximadamente kilómetro 205, 206, reportándoles desde este sitio un aparatoso percance en el cual están involucrados varios tráileres, cabe señalar que debido a este percance se encuentra por el momento cerrada la carretera en dirección a la ciudad de Querétaro, son alrededor, son al menos, contamos 5 o 6 tráileres los involucrados en este percance, cabe señalar de momento la información que tenemos es de que no hay personas les presionadas, elementos de la Guardia Nacional se encuentran tomando conocimiento de este accidente, ya se está realizando la limpieza de lo que es la carpeta asfáltica para que pueda reabrirse la circulación, ya en su mayoría los tráileres han sido orillados, alcanzamos a ver, a mostrarles uno de ellos que está del lado derecho, ese inclusive había quedado atravesado sobre la carpeta asfáltica, ya fue movido, ya fue orillado y por lo tanto pues ya se está a la espera en unos minutos más que puedan reabrir la carretera, ya que cabe señalar debido a este percance pues está cerrada la circulación y ya las filas, las filas son kilométricas, nos reportan que llega al menos hasta lo que es San Isidro Miranda en estos momentos alcanzamos a presenciar que ya la última unidad del último vehículo que estaba del lado izquierdo está siendo ya removido, esperándose que de un momento a otro pueda ser reabierta la carretera en circulación hacia lo que es la ciudad de Querétaro. Y bueno pues sin más por el momento nos vamos a despedir, que tengan buen día.